hola cabezones que tal nuevo vídeo trader life y si pues aquí es un jueguecito porque muy tranquilo para el día de hoy y vamos a ver orina orina y vamos a ver qué hacemos el día de hoy tendría que reponer cosas un limpiador de baños bien empezamos el día entonces seguramente ostias 91 de hambre habrá que cogerse una buena pizota ahí vamos a ir a la gachoflinera y estaba yo creo que ahorrando creo que iba a hacer eso pero no sé yo ahorrando para ir a por la segunda planta que son 5.000 pero ya me dijisteis en su día en su momento que claro segunda planta son dos facturas de la luz ya va a venir dos facturas de luz y no crees que me convence mucho eso todavía las ganancias son pocas y mirar cómo estamos de reputación tenemos la reputación por los suelos como está poniendo mucho producto mucha movida pues nos falta tiempo para tener variedad así que a lo mejor debiésemos eso empezar a meter ya la variedad que nos hace falta frena frena estoy ya frenando desde hace un rato ahí está frena ahí oye ni tan mal por lo menos sigo aquí dentro quiero pizota oligui una pieza así directamente de la caja en lo que hay venga vámonos 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 vamos arranca hostia pues a lo mejor habría que colocar más productos y traer coger la camioneta la pick up coger la pick up e irnos a por productos en general general de lo que este ha sido oferta y ya está te ponía y que faltaba jabón en polvo jabón en polvo que falta pues también compramos lo que falta esas cosillas que faltan o tenemos por colocar creo que no que en el último capítulo dejamos bastantes cosas colocas creo en abarca a ver veamos cómo está esto ajá ajá sí nos falta de todo nos falta de todo no para quitar pescados esas movidas nada vale por aquí más o menos para lo de esto no hemos vendido nada tenemos de esto de todo y no hemos vendido nada que esto es de ahí abajo no lo está poniendo aquí arriba pero bueno a ver es que esto da pena verlo no tenemos nada de nada de congelados no tenemos nada puesto da penísimo a verlo espérate vámonos para aquí que seguro que algo hay de congelados ah mira zumo de naranja llévatelo todo ya ahí hay zumos pues mira más zumos que todavía no entiendo por qué le ponen el símbolo de una vaca pero bueno más zumos todos los que tengamos pues a lo mejor sí que nos da por ahorrar hoy voy a sacar todo lo que tenemos ahí en almacén y lo vamos a poner todo en venta que hay mucho de colocar y mucho que vender vamos a pagar los trabajadores menos 40 en el banco me van a penalizar bueno pues a lo mejor sí que vamos a comprar promete dinero en el banco más que nada no detergente que pesados a ver qué más hay por aquí pizza vegetal y pepperoni vámonos que no hay ni una apuesta ni vegetal ni pepperoni apunto las vegetales así de la que ocupan menos otra aquí otra al lado de la que ya está esta al lado de esta otra y esta otra al lado de la otra de antes y esta otra con la otra y la otra y la otra de antes y esta no estaba sola estaba su rollo otra por aquí otra pues estaba la caja enterita no he visto a ver persona 3 3 6 3 9 1 a 10 estaba entera la caja pero entera entera vale teníamos también de peperoni y de peperoni la vamos a poner por justo del otro lado hay que también en vez de poner la caja por detrás a lo mejor sería mejor ponerla en un lado pizza peperoni esta por aquí esta por aquí a ver si por lo menos subimos un poquito la reputación que la teníamos bajísima teníamos pero que daba pena verla de estas cosas por si no tenemos el congelador pues las ponemos a por otra cosa go go qué hay aquí cubo de helado y papas fritas papas sí que hay pero el cubo de helado también hay pues ahora tenemos más si no me equivoco es este el cubo de helado no si es este bueno pues vamos a llenar esto de cubos de helado ahí está tú vente por aquí tú al lado de ese otro de antes tú con este más toda la otra caja que le voy a hacia la hora y entera y hasta donde lleve a ese es tu sitio tú vas por aquí delante tú vas ahí perfecto tú aquí vamos saca más helado como vendí uno no me parece que habíamos vendido uno de atrás y yo venga ya hombre uno de atrás tenía que ser bueno altita la música tendréis que jamás si no tienes que escucharme todo el rato venga por más cositas papas fritas están ahí arriba pero yo creo que las voy a empezar a poner ahí abajo por comodidad ah no estas son otras papas son aquellas y estas que van arriba abajo en medio creo que van aquí pues vamos a poner papas que venderíamos más y tenemos más sabores diferentes la roja abajo tú hazla las voy a poner por colores pero estamos bobos bueno menos mal que la factura de luz se paga solo pero ya nos hemos quedado sin dinerito ahí que no quieres entrar pues lo metemos en esta ahí y tú vamos ahí todas están saliendo las fisiones esta eh las fision hot cuesta encontrar el sitio esto ya abajo lo rellenamos y tú al lado hola porque hay tantas problemas vamos vamos que te coloco ahí que te coloco venga déjate estas y también de estas pues ahora tenemos todas de estas están allá abajo de es chachi feroz pero por lo menos es chachi chachi feroz esta por qué no entra me tiene loquísimo eso de ahí no sé qué está pasando ahí creo que todo es por tu culpa vamos a ver ahora ahora sí esta aquí esta aquí ahí vale por aquí arriba podemos poner otro par de ellas o intentarlo al menos vale ya hay sabores formatos y colores yo que sé por lo menos la gente comprará más a ver qué más tenemos por aquí para colocar azúcar espaguetis copos de maíz ven estabais aquí para vosotros sí que necesito esto pero no me importa cogerlo gira arras ahí estás arras ahí estás toda esta altura bien ya por ahí veo un hueco vacío me da igual las rojas van aquí abajo que parece ser que son las que mejor se venden por por aquello que tú y yo sabemos a ver esta por aquí esta ahí arriba que ese es tu sitio es tu sitio ahí está perfecta perfecta tú te vienes aquí free rings tú te vienes ahí y uy que bien había un poco rojo si son los que más están saliendo mmm entro uy que bien no me lo creo que va a quedar aquí esto perfecto perfecto perfectamente bien venga seguimos que tenemos almacén paquilleno de movida caldo de carne refrescos y no tenemos ni puesto seguramente bueno alguno hay alguno hay venga va vamos a llenar esto de refrescos pero bien colocado a poder ser tú vas aquí tú vas aquí tú al lado de este otro este uy casi agáchate ahí tú vente aquí delante aquí la fantota esta marca blanca aquí la baf la baf naranja y esta es la gogo tenemos marcas blancas esto es como los super del pueblo esto por aquí y otra más bueno pues ahí aperitivos ahí veo que hay uy que mal rollo me ha de ese tío ahí fuera que más hay por aquí pasta dental limpiador en polvo lejías varias pasta dental otra vez jabón de manos azúcar por un tubo yogur yogur es que creo que no hay ni uno puesto y como no hay ni uno puesto los ponemos venga este hueco de aquí hombre tú aquí delante tú aquí delante tú en ese lado tú por delante del otro todos desnatados ah no mira aquí viene uno yogur entero o azucarado como queráis llamarlo ah no ah no ah no ahí estamos yogures ya tenemos cosas para vender aceite y si lo vamos metiendo por aquí abajo el aceite el lado bueno es este ¿no? bueno pues no sé cuál sería la parte delante la del mono venga tú ahí ya que son todos rojos tú al lado de ese incluso ahí aló ahí para que luego si tengo que poner muchos del mismo color tener espacio tú ahí y ahí y ahí y había más había más que viste yo cajas mira de cocina el L y para freír venga el de freír vente lo voy a poner por aquí no teníamos así que este va aquí este aquí delante en ese lado a otro tú te vienes aquí pues otro día más colocando productos porque es que se te se te va el horario de trabajo entero colocando y esto son cajas que tenía en plan de ah cajas que te pa' ahí guardas pues todas a ver que toca el otro aceite os mareo os mareo me estoy mareando hasta yo vale el L es el grandote ¿verdad? vale pues el grandote se viene por aquí porque entran menos tú aquí verde de este lado y ya que toca andar quita coge esto aquí y del lado que necesites pues vas poniendo por aquí tú por aquí y esto hasta que se junten tú por aquí tú a este lado todo lo está entre aceite del ala pues creedme que lo veo creedme que lo veo todo esto y un aceite del ala vale dicen que no tengo detergente por aquí detergente detergente pues no, no hay a ver el caldo de carne lo estaba poniendo por aquí me quiere sonar y me sonaba bien, me sonaba bien o sea es que tenemos para rellenar hasta aburrirnos tenemos para rellenar hasta aburrirnos con la reputación por lo menos parece que está subiendo un poquito pero está subiendo ostias voy a cogerle el medio mira que me voy a colocarlo eh pide uno de la caja aunque sea la virgen y hay que ser mala persona ahí está bueno pues nos vamos a ir a comprar que narices vamos, vamos, vamos vámonos a meter dinero al banco para siguientes facturas y siguientes salarios de trabajadores meteré yo que se 500 en el banco y el resto me lo gasto en la tienda hacia la izquierda ahí estamos hace también mucho que no veo como está la camioneta si le queda gasolina, no le queda gasolina vamos a ver, frena, frena eso, por aquí que antes dábamos mucha vuelta y teniendo vehículos 4x4 tontos somos y vamos como dice la sociedad que vayamos ahí estamos en la carretera ole y ya está a ver frena, frena, frena frena un poco más y vamos a aparcar turu, 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 un poquito pa'lante, un poquito pa'trás un poquito pa'lante, un poquito pa'trás ahí estás a ver, que tenemos por aquí gofres a buen precio comprar uy, no hemos ido al banco primero habría que ir al banco habría que priorizar ir al banco voy a meter dinero en el banco que luego nos pasan intereses y no me interesan los intereses transferir mil y me olvido una temporada transferir y del banco a la tarjeta quinientos no, quinientos a lo mejor trescientos o cuatrocientos trescientos, tres mil no, trescientos ala dinero pa' olvidarme un rato de venir por aquí ahora nos vamos a poner eso, a gastar dinero y que nos vamos a quedar sin nada bien que ahora tenemos espacio hay que ir pillando más de todo hamburguesotas había, pero helados por ejemplo no había o de chocolate si no había del otro pues ya no me acuerdo huevos, huevos si que no había hay casi tu hay joder, no me dejaba comprarlo lechota no había uy, y leche hay para uu 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 lechis ah, 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 ah ah, ah el chiste fácil si es muy fácil además juggles que teníamos batidos, nada, nada todo esto estaría caro vale, pues me piro no, me piro de eso mira esta esta a buen precio nos hacen falta unas pocas de patatotas unas pocas de patatotas de estas nos harían falta esta y es que como es un patatotas voy a coger otra más otra más ahí está vale, que más compramos precio alto, precio alto, precio alto esta ya había precio alto, precio alto buen precio, pañales no tenemos pañales lo tenemos y luego se quejan de que no tenemos pañales así que pañales pañales y papel higiénico precio alto, cago en buen precio el aceite o pues de aceite otras cuantas cajas más que nada para rellenar el estante donde lo estamos poniendo ahí estamos voy a caer sin dinero en una de estas voy yo en plan de aquí comprando cual millonetis y luego pasan cosas a ver un precio alto buen precio de viernes de viernes que pero estás grabando en sábado de viernes hostia hoy estoy con el día tonto aunque no lo creáis no tenía pensado a grabar eh no tenía pensado a grabar tenía pensado de seguir estirando la pata el día de hoy llevo un par de semanas muy muy malas ya os lo he dicho en otros videos en otros gameplays bueno ya habéis visto esta semana que ha habido ahí unos cuantos videos de gta hay porque estoy viendo estoy viendo el roleplay de londonite de algunos estoy viendo el maíz dulce también también está barato pues entonces más maíz dulce y más pasta de tomate bueno pues eso y me dio el antojo de vi uno de mis videos de joder que encima estaba siendo el más visto de la semana por lo que sea por lo que sea estaba siendo el más visto de la semana de los que hice hace un par de añitos de gta 5 precio alto, buen precio, se ve bien dije pues voy a grabar la versión 2022 pero en plan de porque me apetecía entrar un poquito al gta 5 conducir y grabar esos videos para la semana pero os esperaba una semana de no video, no video estoy pasando últimamente una mala temporada estoy pasando una mala temporada de manera general y ostias se nota, se nota y luego otros lo veréis en el canal de tener cuatro videos a pasar a uno y a veces a tun 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 precio alto si no se entra ya nada una caja bueno, no no, que seguramente podemos hacer magia vale, que nos llevamos tu claro, sin el otro se podía en este también hola ahí está si en el otro coche podíamos en este también podemos poner cosas en el techo por cierto, eso nos ha hecho de noche vente para acá este es el que ya dudo que se vaya a venir con nosotros pero y si habrá que probarlo bueno, probarlo ya mismo ahí llegan las dos cajas pues más cajas cogemos refresco, pasta a ver cuánto dinero nos queda que me he puesto yo aquí a gastar eh salto otra vez esto es un toquecito de mano de mano bien puesta ahí está vale precio alto pues te vienes te vienes y que más y que más y que más me compro que más me compro que me entra por lo menos una caja más por coger palitos de café dicen muchas veces que no hay pues a verlo ahí el palito de café aquí arriba y el otro que creo que también está a buen precio este también se viene te, también, mira no palitos de café antes lo digo ¿verdad? esto es Murphys no entras aquí, no entras aquí me siento trampa dime que esto se queda ahí arriba eso se queda ahí arriba vale, a por otra caja té té de rosas pues té de rosas y aún me está quedando dinero eso sí que no me lo creo eso sí que no me lo creo vale, 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 vale esto no tenemos te vienes queréis que pillar una estantería para estas cosas esta se viene aquí como que no hay marisco precio alto, vale por eso no hay marisco y yo creo que por hoy valió como que no hay rosquillas espérate por si acaso ya hay rosquillas y esta se viene aquí dios mío, más carga imposible mmm venga va, no vamos, no vamos, no vamos déjate gastar dinero que no tienes es que esto es para miniatura mirarlo esto es para miniatura más cajas imposible se ha hecho de noche vámonos a cerrar la tienda vámonos a cerrar la tienda vámonos, vámonos a ver ahora que ocurre con todas las cajas estas vamos hasta arriba de cajas de las luces que vamos a ir por el monte y a lo mejor nos perdemos o sale por aquí un espíritu maligeno bueno de momento seguimos vivos el coche nada aún no ha volcado estamos en la carretera estamos en la carretera, no me lo creo no me lo creo, pues bueno voy a aprovechar por lo menos a vaciar las cajas mínimo dejarlas dentro de la tienda por lo que pueda pasar solamente solo por lo que pueda pasar a ver donde aparco yo ahora creo que nos hemos chocado un poco no se, va bien, va bien tira, tira, gira ahí está, aparcado con sitio para entrar perfecto me vale voy a dejar todo dentro por si acaso se buguea entre una partida y otra porque claro cerramos la tienda hay que irse a dormir un poco de conciliación laboral por dios un poco conciliación laboral hemos terminado el día de hoy y estamos haciendo ya horas extras que no voy a cobrar más que nada porque si no hay clientes no cobro y a estas horas pues ya parece ser que no que por muy abierto que esté no quieren saber nada de mi pero donde voy sin cajas cuantas hemos cogido espérate esto hay que contarlo eh las baguetes no cuentan la baguette ponla ahí luego cuento todas estas cajas a ver cuantas hay he comprado de todo de todo y un poco más gofres también gofres a ver 6 9 10 11 no espérate 3 3 6 3 9 11 12 14 15 15 van por ahora 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 si se deja coger tú no aquí 25 26 20 20 20 26 cajas 27 cajas 27 cajas no me lo creo ahora vuelvo a contar 28 cajas 29 esta de aquí que va a ir ahí 30 33 36 cajas no me lo creo que no no 36 cajas hasta luego aquí hay 36 cajas ahora lo miramos en todas creo que he puesto dos para más o menos contar dos en dos aquí tú tú por aquí y tú por aquí 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 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 puto loco 36 36 36 36 para cerrar la puerta no vayamos a tener aquí algún percance bueno y la caja de hoy que tal ha ido 1500 que caja más triste esto hay que verlo en el portátil 1500 si si todos querían paixis y movidas que no tengo todo lo que no tengo eso quería hijos de bueno pues el vídeo de hoy lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado mucho si es así manitas arriba que se agradecen un montón dejadme lo que quieran en los comentarios suscribirse y campanita para los recién llegados y si os gustó el vídeo nos vemos en el siguiente chau chau